¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi comentario de esta semana. Por supuesto que voy a referirme, no es más, a los resultados de las elecciones norteamericanas. Ya lo he comentado en algunos tweets y también en conversaciones, en entrevistas que hemos hecho sobre este tema. Hoy, por cierto, quiero recomendarles la entrevista que hicimos con el politólogo venezolano Ángel Álvarez, quien describe muy bien lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y las implicaciones que el resultado de las elecciones norteamericanas tiene en el mundo y también con respecto al caso Venezuela. Más allá de las impugnaciones que ha anunciado el actor presidente Donald Trump, más allá de lo que pueda ser al final una decisión en las cortes norteamericanas, más allá de eso, es obvio que el triunfo de Joe Biden ha puesto en evidencia varias cosas. En primer lugar, que una mayoría de la sociedad norteamericana quería, reclamaba un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo que también reclaman desde otras latitudes. Las primeras reacciones en Europa con respecto al triunfo de Joe Biden fueron de reconocimiento a su victoria, pero también de esperar que Estados Unidos se reintegre a la comunidad internacional con otro lenguaje, con otro discurso, con otra actitud, con una voluntad de cooperación, sobre todo ante grandes retos que tiene el planeta. Por ejemplo, en materia climática, en este momento visiones ultranacionalistas, visiones de ensimismamiento, de encierro de los países, son absolutamente contrarias a la posibilidad de atacar ese problema. Pero no nos metamos en temas tan complejos sobre los cuales ya habrá tiempo y hay quienes pueden hablar con mucha propiedad al respecto. Vamos a referirnos al caso de los Estados Unidos. La sociedad norteamericana se manifestó en una votación histórica, 74 millones, más de 74 millones de personas se manifestaron contra el racismo, se manifestaron contra el supramacismo, se manifestaron contra la polarización malentendida, contra el autoritarismo, contra el mesianismo, se manifestaron contra un conjunto de fordes, de circunstancias que caracterizaron la forma de gobernar de Donald Trump, que la han caracterizado, y que también encontramos sus reflejos en muchos de nuestros países, incluido, por ejemplo, Venezuela. Eso de querer colocarse por encima, por ejemplo, de las instituciones, lo hemos visto en nuestro país, lo hemos padecido. Eso es el de querer convertirse en una especie de emperador que decide por encima de las instituciones, también lo hemos visto, lo hemos padecido acá en Venezuela. En Estados Unidos, más allá de las críticas que uno pueda tener a su sistema político, pues hay un conjunto de instituciones que funcionan. Y si las apelaciones que llegara a presentar Donald Trump ante los tribunales tienen asidero, pues seguramente esas apelaciones prosperarán. Si no tienen asidero, pues evidentemente la justicia norteamericana, por mucho que tengan allí algunos jueces de orientación republicana, que incluso puedan tener mayoría, pues no necesariamente van a acompañar una petición que pueda colocar en peligro la paz social en ese país, ya bastante afectada, por ejemplo, con acontecimientos como los asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad por motivos raciales, por ejemplo. Es decir, en este momento hay una expectativa en la sociedad norteamericana muy grande con respecto a los cambios que se reclaman. El hecho de que tengamos ahora, como vicepresidenta de los Estados Unidos, que haya obtenido el triunfo junto a Biden, una ciudadana de origen hindú, también afro-caribeña, pues es una señal importante de lo que ha reclamado la sociedad norteamericana. Es una señal importante de lo que está por venir en ese campo. Por ejemplo, en el campo del reconocimiento de los derechos de la población inmigrante, en el campo de los derechos de la diversidad cultural que hay en Estados Unidos, de los negros, de los latinos, de los ciudadanos que vienen de la India, de otros lugares de Asia, en fin, del mundo musulmán. Una sociedad diversa que no puede ser gobernada bajo fórmulas supremacistas. Eso, por supuesto, que no puede sobrevivir en el tiempo. Así que esa expectativa se traslada también a muchos países, entre ellos el nuestro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bueno, hemos tenido con Estados Unidos, Venezuela ha tenido una relación bastante tensa, bastante confrontacional con Estados Unidos. Y fue bajo una administración demócrata, por ejemplo, que se comenzó el proceso de liberalización de la política hacia Cuba, de cambio, para promover un acercamiento, un acercamiento a lo económico, también entre familias que tenían, que tienen muchos años separados luego de largos años de ruptura de relaciones, de bloqueo, etcétera. Y por supuesto que el triunfo de Biden significa un nuevo momento político, tanto para los Estados Unidos como también para el mundo, porque al haber cambios importantes en el discurso, en el mensaje, en la relación con el resto de la comunidad internacional en Estados Unidos, evidentemente eso va a tener un impacto. Y en el caso de Venezuela, pues ojalá tenga un impacto positivo. ¿En qué medida? En la medida de lo que yo señalaba en un tuit al momento de conocerse la victoria de Joe Biden, en la medida en que la participación de Estados Unidos en el conflicto venezolano, porque la tiene, porque es obvio que la tiene, esa participación sea para ayudar en la búsqueda de una solución junto a otros factores de la comunidad internacional y no para complicar más el cuadro que ya de por sí es bastante complejo. Eso obliga a que desde el gobierno de Venezuela también se den señales en cuanto a una disposición real de apertura para una relación constructiva de respeto con los Estados Unidos por encima de las diferencias. Y eso pasa, obviamente, pues por dar señales concretas en lo político, en lo electoral, en lo económico, en materia de derechos humanos. El país reclama señales, Venezuela reclama señales claras del gobierno de Nicolás Maduro en ese campo, ¿verdad? Y también, bueno, en cuanto a buscar una solución de manera pragmática al conflicto político venezolano. Es importante que lleguemos a un momento en el cual la ruta electoral sea definitivamente el camino que escojan quienes se oponen al gobierno de Maduro para enfrentarlo, para derrotarlo incluso. Eso pasa por condiciones electorales que son necesarias, pasa también por una actitud de respeto, por ejemplo, a la diversidad, por el uso equilibrado de los medios de comunicación tanto públicos como privados en una campaña. Y pasa también porque la oposición venezolana abandone el camino de la aventura, el camino del extremismo, el camino de la solución fast track, el camino de las agendas que van más en la idea de la toma del poder por vías no democráticas que por la vía de la recuperación de la calle como instrumento de hacer política, por la vía de la reconstrucción de la ruta electoral. Eso requiere un esfuerzo de ambas partes. Y ojalá que el nuevo gobierno norteamericano ayude a resolver este conflicto, aunque no es responsabilidad de Estados Unidos resolverlo. Es un problema de los venezolanos que tenemos que atenderlo, que tenemos que atacarlo entre venezolanos con el apoyo, con el acompañamiento de la comunidad internacional sin injerencismo de ningún tipo. Me refiero a que los actores venezolanos deben tener suficiente autonomía unos y otros para la toma de decisiones. No deben obedecer ni a lo que digan los rusos, ni a lo que digan los norteamericanos, ni a lo que diga el gobierno alemán o el gobierno de Brasil. Me refiero a que es una solución que reclamamos los venezolanos. Y cuando se respiran aires de cambio en Estados Unidos, ese aire fresco del cambio, ese aire fresco que da el hecho de que un pueblo se exprese y se manifieste democráticamente, ese aire es lo que debemos respirar también los venezolanos. Lo queremos respirar y salir como ha salido el pueblo norteamericano a manifestarse. El abstencionismo no ayuda para nada, porque precisamente por la vía de la abstención no se va a lograr que las calles estén llenas de gente celebrando un cambio. Se va a lograr la inmovilización, se va a lograr una nueva frustración y bueno, va a provocar nuevamente lo que pasó en el 2005. Te lo dije, te lo dije que esa política no es la correcta, te lo dije que esa es una política que se traduce en más derrotas. Y bueno, creo que la oposición tiene que leer también el resultado de lo que ha pasado en Estados Unidos. Es una señal clara de que evidentemente los pueblos por la vía electoral a la larga logran imponerse. Que el camino hacia la ruta electoral es un camino lleno de dificultades, por supuesto que lo es. Pero es la ruta que puede dar soluciones perdurables, soluciones estables, soluciones realmente democráticas. Cualquier otra ruta se va a traducir en más confrontación, en abrir puertas a lo desconocido. Así que bueno, yo pues espero que efectivamente lo que ha ocurrido en los Estados Unidos nos impacte de esa manera. Que nos contagiemos con el espíritu democrático que se ha visto en las calles norteamericanas. Que nos contagiemos de la certeza de que el cambio es posible cuando el ciudadano participa. Y también que ese aire de cambio, que ese viento de cambio que se respira hoy en la sociedad norteamericana, contagie a quienes tienen el poder en Venezuela. A lo mejor es un milagro lo que estoy pidiendo. Pero así como en el partido republicano hay fuerzas que se oponen a que Trump vaya en contra de lo que ha sido hasta ahora la realidad fáctica. También en el propio chavismo, porque vengo de allí, lo conozco, entiendo que hay fuerzas que a la larga también se sentirían mucho más cómodas, mucho más confortables, mucho más útiles al país desde la perspectiva de abrir las ventanas para que entre el aire de democracia que necesitamos en nuestro país y que lo necesitamos cada vez más. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.